Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Para evitar la deserción escolar, la Secretaría de Educación de Guanajuato acordó que todos los alumnos sean promovidos al siguiente año, a pesar de no haber cumplido al 100% el ciclo escolar virtual, pues tendrán la oportunidad de regularizarse. Así lo informó el delegado de la región centro-oeste de la SEC, Nicolás Gutiérrez Ortega, quien precisó que se trate de un acuerdo secretarial que se firmó el pasado 16 de junio y que establece que dependiendo del nivel de comunicación que tuvo el alumno con sus escuelas, estos podrán ser promovidos. Expuso que en el caso del grupo de alumnos que tuvieron comunicación intermitente, será el maestro quien decida si tiene derecho a calificación y si pasa de año. No obstante, será promovido al siguiente ciclo escolar y durante los primeros tres meses, el docente podrá realizar un diagnóstico para determinar si el alumno se puede regularizar. También explicó que existe otro grupo de alumnos que por alguna razón no se tuvo comunicación con ellos, que serán buscados durante estas vacaciones para ofrecerles un curso de verano o de regularización para que fortalezcan sus conocimientos y no pierdan el año. La Comisión Estatal de Búsqueda intentará obtener recurso de la Comisión Nacional para la creación de un nuevo centro de identificación forense, especializado en desapariciones y fosas clandestinas. Así lo dio a conocer Libia Denís García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, que aseguró hay una posibilidad amplia ya que Guanajuato fue el único estado que ha recibido recurso de la Comisión Nacional. Explicó que en su último encuentro con Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, le informó que en Día saldrá la convocatoria y las reglas de operación. El puente del tren en Avenida Insurgentes, en Celaya, presenta deflexión y posible daño en vigas, por lo que el riesgo es visible y no se puede determinar un tiempo de posible colapso. Así lo anunció Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal de Celaya, al término de la reunión con el Colegio de Ingenieros Civiles y Personal de Ferromex, donde los ingenieros celayenses que allí revisaron el desprendimiento del concreto cumplieron con una valoración preliminar de la estructura. Ferromex reiteró su compromiso para que el ferrocarril solo circule por las vías del cuerpo norte, dado que el daño más severo es el cuerpo sur del puente, además que reducirán su velocidad de 50 kilómetros a 20 kilómetros por hora. Personal de la empresa explicó que su estudio podría demorar un mes, donde se analizará a detalle la estructura en cuanto a la calidad del material, resistencia y ubicación de los soportes de acero para considerar la intervención pertinente. En un inicio, la Dirección de Obras Públicas de Celaya consideró que solo se trataba de filtración de agua que causó humedad y el desprendimiento del enjarrado, sin que hubiera riesgo para la población. Pero la alcaldesa, Paniagua Rodríguez, Protección Civil, Colegio de Ingenieros y Ferromex, revisaron el puente que data de 1961 y reconocieron que existía un posible riesgo y por ello determinaron el cierre vehicular. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.